Constituido en lo que es la calle Hidalgo, pues esquina, esquina con avenida Ojo de Agua aquí en la ciudad de Pénjamo, atendiendo el reporte ciudadano que pues muchas y muchos de ustedes, amigas, amigos, nos hicieron llegar. Quiero que chequen ahorita que pasen las motos. Miren, observen, observen, observen. Veis que lo que vaya. ¿Cómo ondea esta agua, esta agua que está ahí? Que corre, que corre, sigue corriendo de poniente a oriente. Inclusive me meto la corriente. Y chequenle ustedes. Vamos a tratar de enfocar que no quede tanto a contraluz. Pueden ustedes observarlo. Esto es bajando ya de lo que es prácticamente la prolongación calle Hidalgo, con vista ahorita en estos momentos de oriente hacia poniente. El agua viene bajando de poniente a oriente. Ideal es bastante, bastante agua. A pesar de que no haya llovido en los últimos dos días a que estamos tocando pues este video, chequenle ustedes la corriente de aire, la corriente de agua, pues es descubrirla. El auditorio nos ha estado haciendo hincapié en que, pues, ¿de dónde viene toda esta agua si se trata de alguna fuga de agua potable? No, no es agua potable, ¿eh? No es agua potable. Vuelvo a reiterarlo. Y se prolonga, se prolonga toda la calle Hidalgo hacia abajo hasta llegar a lo que es por allá, la intersección de la calle Arteaga con la calle Aldama. Y sigue inclusive hasta llegar a lo que es parte del puente del Guarapo. Imagínense, piensen ustedes, pues, todo el camino, toda la trayectoria que recorre esta agua, desde, pues, el sitio en que estoy y mucho más arriba, hasta llegar al puente del Guarapo. Bastante, bastante la distancia que recorre, que recorre esta agua. Pues, nos hemos movido de sitio para que ustedes vean desde dónde va toda esta corriente de agua. Giro, esto es la calle, la calle Allende, vista de poniente hacia oriente. Y vean, vean la creciente, aquí en esta parte, pues, se ve más fluida. Allá al fondo, pues, donde termina la corriente, dobla, dobla hacia el oriente para bajar por la calle Hidalgo. Toda esta agua, villas amigos, pues, permítanme decirles que inclusive, para que ya no baje por la calle Allende también, pues, ha sido objeto de, pues, la mano humana que le echaron por aquí, tierrica, formaron una especie de bordo, pues, para que el agua ya no baje también por la calle Allende. Y la desvían, la desvían en su curso para que, pues, siga corriendo por lo que es la calle Hidalgo. Aunque originalmente su bajada, aprecienlo ustedes, era directo por la calle Allende. En razón a ello, por eso ahorita la calle Allende, pues, ya no tiene, ya no tiene agua. Bueno, chéquenlo, chéquenlo, vamos avanzando, vamos caminando. Reitero, la corriente, pues, está, está tupidita. Esto, amigas, amigos, no es, vuelvo a reiterarlo, parte de lo que, el resabio que pueda haber quedado de lluvia. A ver, vamos a ir con cuidado, está medio fangoso. A ver, me voy a brincar mejor, me voy a brincar, si no, sí voy a dar un changazo. Y ahí viene. Estoy arribando en estos momentos al emblemático sitio que, durante muchos años, nosotros conocimos como los Cuatro Mesquites. Una zona muy emblemática de la ciudad de Pénjamo. Una zona que, inclusive, pues, forma parte de la historia, de la historia de Pénjamo. Se cuenta que en estos Cuatro Mesquites, en el tiempo de los Cristeros, pues, muchas personas fueron, inclusive, ahorcadas. Que sus cuerpos quedaban, pues, colgando, valga la redundancia, colgando de las ramas de los famosos Cuatro Mesquites. Ahí están. Aquel que se ve allá al fondo, aquel no era. Era este, uno, dos, tres, y este que se cayó. Eran los cuatro mesquites famosos. Pues bien, seguimos con el curso de esta corriente de agua. Quiero comentarles que esta situación se presenta, pues, cada año en que las lluvias son generosas. Toda esta agua que está bajando, amigas, amigos, provoca, es provocada por una recarga de los mantos feáticos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando llueve en abundancia, cuando llueve en abundancia, los mantos feáticos, el subsuelo, pues, se alimentan. El subsuelo se nutre con el agua de lluvia. Y también, pues, en temporada de secas, pues, no es factible ver esto, porque los mantos feáticos, pues, están semiagotados. Pero, este año, este dos mil veinticuatro, que a Dios gracias, pues, ha llovido bastante. Los mantos feáticos se han cargado. Y ello provoca, miren, estoy un poquito alejadito de la corriente por razones obvias. Pero ahí va, ahí está, ahí se aprecia la corriente de nueva cuenta. Ahí se ve. Ahí se ve la corriente. ¿A qué obedece, pues, esta corriente? Esta corriente obedece, amigas, amigos, a que en esta zona de la ciudad de Pénjamo se forma un venero. Un venero que, reitero, cuando, pues, es temporada fuerte de lluvias y que la lluvia es generosa, pues, genera, genera que el venero esté emanando agua, pero ahora sí que de manera incansable. Mucha gente, muchos, eh, eh, amigos, amigas de nuestro auditorio nos comentaban que por qué en la autoridad municipal la presidencia no toma cartas en este asunto y evitar tanto desperdicio de agua. Pues, pues, déjenme decirles que ello no es factible porque no son la autoridad competente para ello. La autoridad competente, pues, a mi criterio, la Comisión Nacional de Agua o la Comisión de Agua del Estado de Guanajuato. Venir, pues, ver, ya lo hemos hecho, hombre, ya hemos cubierto en otras ocasiones esta situación y, pues, hemos solicitado que se tome cartas en el asunto, que se evite todo este desperdicio de agua, eh, pero, pues, parece ser que hemos predicado en el desierto. Pues, ahí está, amigas, amigos, ahí está. Esta es la causa por la cual el día de ayer todavía la calle de Allende, pues, parecía un río. Y esta es la causa por la cual el día de hoy la calle Hidalgo, pues, parece un río. Un venero, un venero en el lado poniente de la ciudad de Pénjamo. Un venero, un venero en el lado poniente de la ciudad de Pénjamo.